¿A qué edad te enteraste de todo esto? Parte 1. ¿A qué edad te enteraste que las arrillas cuando saltan aterrizan así como héroes? Un segundo de apreciación. Listo. ¿A qué edad te enteraste que aceite se pronuncie de letra igual? Aceite, A-C-E-I-T-E. ¿A qué edad te enteraste que la carta 8 de diamante forma un 8 con los diamantes en el centro? ¿A qué edad te enteraste que la pulsera se llama así porque está donde se toma el pulso? Yo hace 15 minutos, ustedes. ¿A qué edad te enteraste que Eminem es la abreviatura de Every Mother is Nice Except Mine? Todas las madres son agradables excepto la mía. ¿A qué edad te enteraste que los búhos, por más que no parezca, tienen terribles patas? Esto obvio que merece un segundo de apreciación, así que... Listo. Seguro que estos días te enteraste que el mundo es un gato jugando con Australia, pero... ¿A qué edad te enteraste que América es un pato? Una vez que lo ves no lo podés parar de ver más. Pero realmente, ¿a qué edad te enteraste que los elefantes tienen tremendas... ¿A qué edad te enteraste de todo esto? Parte 2. ¿A qué edad te enteraste que las aceitunas verdes y negras salen del mismo árbol? ¿A qué edad te enteraste que Popeye se llama Popeye porque viene de Popeye? Que significa ojo saltón, y bueno, Popeye era tuerto. ¿A qué edad te enteraste que si mirás la palabra OK así, forma una personita? Se reenota la personita. Un segundo de apreciación... Listo. ¿A qué edad te enteraste que la palabra retorcijón es un invento y la palabra correcta es retortijón? Supongo que retortijón, la palabra original, era muy fea, entonces alguien empezó a decir retorcijón, se popularizó y ahora todos le dicen así. ¿A qué edad te enteraste que el que le da vida ayuda en algunas películas de Star Wars? Es el mismo de los Zumpa Loompa. Este actor se llama Deep Roy y a mis 17 años recién cumplidos me di cuenta de todo esto. ¿A qué edad te enteraste que la berenjena es una fruta? ¿Cuándo, no? Y por último, ¿a qué edad te enteraste que Bad Bunny, en mayores, cuando dice un caballero con 21, no se refiere con 21 años? Se refiere a un caballero con 21 centímetros de... bueno, ya sabés, éramos muy chicos. 21 centímetros de ver... ¿A qué edad te enteraste de todo esto? Yo a la edad de hace 10 minutos, ¿ustedes? ¿A qué edad te enteraste que los gallos cuando cantan se les cierran las vías auditivas para que no escuchen su propio canto y no se les dañe el oído? Qué piol, así canta cualquiera. ¿A qué edad te enteraste que las casas de fondo de bikini son caños de escape? ¿A qué edad te enteraste que aunque nadie viva de forma permanente, el idioma oficial de la Antártida es el español? ¿A qué edad te enteraste que si te tapás completamente la nariz, es imposible hacer el sonido de la M, o sea... Intentalo, no se puede. ¿A qué edad te enteraste que el animal nacional de Escocia es el unicornio? ¿A qué edad te enteraste que la jirafa es el único mamífero mudo, y literalmente mudo porque no tienen cuerdas vocales? ¿A qué edad te diste cuenta que el nombre Buzz Lightyear hace referencia a Buzz Aldrin, que fue el segundo a empezar la luna, y en Años Luz Lightyear, que es una medida que se usa en el espacio? Y por último, ¿a qué edad te enteraste que en la historia real Pocahontas y John Smith se conocieron cuando ella tenía 12 y el 27? Agarra un vaso y tíralo al suelo Listo ¿Se rompió? Sí Ahora, pídele perdón ¿Perdón? ¿Volvió a estar como antes? Sí Miren este chiste Llega un ciego a un restaurante, se siente, el mesero lo ve y le pregunta Sí señor, ¿qué va a ordenar? El ciego le contesta Me va a traer un tenedor sucio, yo lo voy a oler y así voy a saber que voy a pedir El mesero se queda extrañado, va para donde su esposa ya jaira y le pide un tenedor sucio El mesero se lo lleva al ciego, lo huele y dice Quiero una pasta a la boloñesa Él se queda extrañado, pero al día siguiente vuelve el ciego y el mesero ya sabía qué hacer Va para donde su esposa ya jaira y le dice Mi amor, pásate este tenedor allá abajo El mesero le lleva el tenedor al ciego, lo huele y dice Ay, no sabía que ya jaira trabajaba aquí He visto por TikTok que hay que pegarse estos dos dedos Así que me voy a poner bastante cinta a ver qué pasa Fijaros Ahí apretamos bien Perfecto Y ahora el exceso pues lo cortamos con las tijeras Y la cinta pues ya no nos va a servir Y ahora con las tijeras ¿What? Las tijeras están rotas Yo diría que no, pero bueno, os lo voy a demostrar porque me lo habéis dicho un montón de gente Fijaos que no hay ningún corte en la tijera, no se puede abrir por ningún lado, no tendría una tijera rota Y pues ahora me voy a envolver pues los dedos con cinta Ahí un poquito más Apretamos para que no puedan salir Cortamos Ahí va Volvemos a apretar Fijaos que no puede salir Y un, dos, tres Ahí va No puede salir y no hay ningún corte en la tijera Ceefie escapes Es porque yo mostly Oh Even the candle went out What the fuck?